Estamos con una alianza de la Municipalidad de Las Condes para todos aquellos que tienen la tarjeta vecino con un descuento de 15 pesos por litro en todos los combustibles tanto gasolinas como diésel los días lunes y martes. Invitarlos a que nos vengan a visitar, a que nos conozcan, que vengan a cargar combustible con nosotros. Ya llevamos prácticamente un mes, nos ha ido muy bien, ha sido muy bien recepcionado por nuestros vecinos y queremos que nos vengan a visitar más. La verdad que es un descuento que nos ha ido bien y los invitamos nuevamente a que conozcan la estación Petrobras ubicada en la Rotonda Atenas.